Desde el momento en que las marcaciones fueron realizadas, los motociclistas han tratado de comunicarse con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para que sea retirada la pintura, que según los motociclistas es un peligro para quienes se movilizan por esa vía. Es una trampa para todos los motociclistas. El llamado es a la administración, a la alcaldía, al director Miller Salas, que coja una bicicleta o una moto y que él mismo constate que realmente esto es perjudicial para los motociclistas. En las últimas semanas ya se han registrado varios accidentes a causa de la cuadrícula amarilla, que fue implementada en varios puntos de la carrera 27. Ya tenemos registro de tres muchachos de clubes que han tenido caídas. No son considerables, afortunadamente no es lamentable, pero no esperemos que hayan muertos para tomar cartas en el asunto. Yo sé que debe haber algún mecanismo para hacer que la superficie sea antideslizante. La petición de los motociclistas es una sola. Es un llamado realmente a la administración, por favor, constátenlo ustedes mismos. El riesgo es latente. En caso de una frenada, lo más probable es que vaya uno al piso. De no ser recibida su petición, los motorizados dicen que realizarán plantones y marchas con el propósito de hacerse escuchar.